¡Ja, ja, ja! ¡Un, dos, tres, pirón! ¡Un, dos, tres, pirón! ¡Un, dos, tres, pirón! ¡Un, dos, tres, pirón! ¡Ve que rico! ¡Sabe que no se bota así! ¡Y no hay más nada! ¡Gózalo! ¡El pilón tiene el dedo! ¡El pilón tiene el dedo! ¡Te lo traigo! ¡Gózalo! ¡El pilón tiene el dedo! ¡Tiene rumba, tiene mambo, tiene surpa! ¡El pilón tiene el dedo! ¡Gózalo! ¡El pilón tiene el dedo! ¡Sabronzo, sabronzo, sabronzo! ¡Con el tapio y lo consigo! ¡Gózalo! ¡El pilón tiene el dedo! ¡Tiene, tiene, 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 tiene! ¡Sentimiento y guaguando! ¡Tiene, tiene, 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 tiene! ¡Hey! ¡Gózalo! 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 ¡Gózalo!